Un agente de la Policía ha escrito precisamente a la Policía Nacional en el departamento de Rizaral da tomo la trágica decisión de suicidarse. A través de nuestro informativo ampliamos esta noticia. La rutina de Octavio Vélez Cárdenas fue como la de cualquier otro día. Sin levantar sospecha llegó un informado hasta el comando de la Policía Metropolitana de Pereira a eso de la una de la tarde para reclamar su armamento. El paso a seguir era asistir a la formación y luego ir a su puesto de trabajo en el CAI 20 de julio. Sin embargo, a ninguno de estos sitios arribó. Solamente minutos después las autoridades lograron saber cuál era su paradero. Estaba entre las aguas del río Tun. Un fuerte sonido alertó a la comunidad que transitaba por el viaducto César Gaviria Trujillo. Un disparo sonó y luego vieron a una persona caer del puente. La algarabía y los llamados de auxilio empezaron. Se tiró un policía mientras veían el cuerpo del patrullero enredarse entre la corriente de la afluente que atraviesa el barrio San Judas. Un habitante del sector corrió para auxiliarlo, lo alcanzó y evitó que las aguas se lo llevaran. Lo sacó hasta la orilla, pero en el rescate, este último quedó herido en una de sus manos. Las autoridades se hicieron presentes en el lugar y llevaron al vecino hasta un centro asistencial, mientras que el cuerpo de bomberos extraía el cadáver de Octavio y buscaba el arma de fuego. Al sitio llegaron los jefes de la Policía Metropolitana de Pereira para corroborar lo sucedido, ya que no creían que el patrullero, quien llevaba casi 10 años en la institución, se hubiese quitado la vida. No conocían que tuviera algún problema ni cambios en su estado de ánimo. Por esta razón, empezarán a investigar lo ocurrido. Sobre la vida personal del uniformado, se conoció que convivía en Unión Libre y tenía una pequeña niña. Era oriundo del municipio de Calarcá y residía en el barrio Cuba de Pereira. El Club Rotario de la Ciudad de Cartago decidió hacer un reconocimiento muy merecido al Obispo de la Diócesis de Cartago, Monseñor José Alejandro Castaño. El Club Rotario de Cartago en la celebración de sus 110 años entregó en la noche de este lunes la medalla al mérito cívico al Obispo de la Diócesis, Monseñor José Alejandro Castaño Arbeláez, en una ceremonia realizada en el Club Orión por el trabajo social que ha llevado a cabo. Bueno, pues se dice que si es súper difícil de regalar la gente. A los propios o propios o propios o propios de la Diócesis de García, es decir, le pasó a cobre en el país por el include y le pasó a los propios o propios. Si es de tanto, les sirvía a pedir más esperanzes y les dijería, que no me decía que. Pero la verdad es que le había Filmación de la Diócesis de García, más lugares más que el Vieste, 110 años de fundación está celebrando por estos días el Club Rotario en las 33.000 sedes que hay en 170 países. Y hoy y esta semana es una semana de Rotary en todo el mundo. Todos los clubes rotarios estamos celebrando una cosa importante para recuperar toda la zona internacional que nos ayuda a ayudar a la comunidad, a lo negro. Y Rotary es una de las cosas que se juntan y empiezan a trabajar para acabar con las científicas del mundo. Esta semana es una semana para dar a conocer las obras que realiza Rotary en todo el mundo, porque no solamente es Colombia. Aquí tenemos también nuestras propias obras, todas las obras sociales muy lindas, como el infantil rotario, donde alimentamos permanentemente a 60 años y que estamos a ayudar. El obispo de la diócesis de Cartago resaltó la labor que realiza el Club Rotario por la niñez. ... Al acto asistieron miembros del club y comunidad en general. A través de SNC Noticias quisimos hacerle el acompañamiento y averiguar un poco acerca de una mujer que estaba viviendo en una situación muy, pero muy lamentable. Se dialogó precisamente con Emma Vélez para ver de qué forma se le podía colaborar a esta mujer y llevarla a vivir a un lugar digno. Precisamente hicimos el seguimiento de esta información. Aquí está la noticia. Florentina Urrea, la mujer de 80 años que se encontraba viviendo de la caridad de las personas en una bodega de reciclaje, ya fue acogida por el hogar El Buen Samaritano, gracias a que conocimos el caso de manos de un líder y se logró la gestión con la veedora en salud y con la propia Clarita, directora del hogar. A ver, con Florentina, pues estamos muy contentos. Ustedes pueden mostrarle a la comunidad el antes y el después. Es una adulta mayor que fue prácticamente sacada de un basurero, digámoslo así, porque estaba en un sitio donde se recicla. Pero no hay derecho a que un ser humano esté allí en esas condiciones tan lamentables, donde según comentarios de la misma comunidad que vivía allí, el almuercito de vez en cuando era un vaso de agua y cuando alguna de las personas que allí vive le regalaba un vaso de agua panela. Para nosotros es un cambio espectacular y le damos muchísimas gracias a Dios que estos adultos mayores quieran quedarse con nosotros. Florentina el próximo mes cumplirá 81 años. Quedó discapacitada luego de un accidente de tránsito. No tiene familia. Donde vivía, aguantaba hambre y no podía ni asearse. No, la percibo como un ser humano que ha estado a la deriva totalmente, donde fue abandonada por su hijo. Tengo entendido que tiene un hijo y pues que este hijo la dejó a la deriva. Y bueno, hay que entenderla. Ella se siente triste y es entendible cuando uno sabe que la comunidad lo va desechando a uno y si el mismo hijo la dejó tiradita, pues la actitud de ella es en acoplamiento del hogar. Porque recordemos que llevaba muchos días tiradita allí en una piecita bastante maluca y se está acomodando al modo de vivir aquí en el hogar de Clarita. Semanalmente llegan al hogar de Clarita o el Benzamaritano, personas pidiendo ayuda. Tres, cuatro casos a la semana. Hay días que son muchísimos, no solamente los que se retiran de las calles por la misma veeduría y el mismo hogar, sino por la policía que también cuando ve adultos mayores en vulnerabilidad en las calles piden el acompañamiento de la veeduría. Yo hago el enlace con Clarita y es ella la que abre la puerta de su hogar y ella está libre de aceptar o no aceptar a la persona que se trae. La mayoría de las veces siempre dice sí porque ella no quiere ver adultos en las calles abandonados. Hoy Florentina goza de compañía, atención, comida, una cama limpia que la ayudará a tener una vida más digna. Vamos a ir a una pausa de comerciales. Ya regresamos con más informaciones a través de CNC Noticias. Cuando regresemos estaremos hablando un poco del tema del chikungunya que sigue aumentando en la ciudad de Cartago. Pausa, ya regresamos.